Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora madre mía. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora madre mía. Por vivir los años de inocencia, por ya vivir de labios de mi madre. Ay, 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 tu nombre cada día, auxiliadora madre mía. Tú ya serás mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora madre mía. Y hasta el postre momento de mi vida, puedo que ayudes con madera mano al pecador que solo en ti confía. Auxiliadora madre mía. 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 Arrebataaaaa. Auxiliadora madre mía. Gracias por ver el video